El 7 de octubre de 2012 celebramos la cuarta victoria del comandante Chávez como presidente legítimo de todos los venezolanos y el 5 de marzo de 2013 fue su partida física. En la despedida del amigo queda un adiós detenido palabras que se congelan ganaste ya haberlas dicho lágrimas que no se lloran Es más que amor Frenesi Los quiero con Frenesi Los amo con Frenesi ¡Que viva la patria venezolana! ¡Que viva para siempre Venezuela! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel ¡Y el canto en el corazón ¡Venezuela! Estas son dos razones honorables por las que el pueblo merideño salió a las calles a manifestar su lealtad y demandar unidad entre los revolucionarios. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva el 7 de octubre! ¡Viva el pueblo venezolano! Militantes, dirigentes, revolucionarios, camaradas Ante las continuas amenazas de los fascistas por querer aniquilarnos la posibilidad de ser libres aquí está el pueblo combativo de pie contigo y con el presidente Maduro porque sigue en juego la vida de la patria el futuro de la patria la construcción del socialismo. SIT oğlumios del país ¿Cuál es la顯la? ¿Cuál es laifi gratante? ¿Cuál es el positive? ¿Cuál es el getrum? ¿Cuál es elisterio? Gracias.